Soy Hadof Fénix y hoy vengo a hablaros de Conchita Woods. No voy a dar mi opinión sobre si se merecía ganar Eurovisión o no, pero sí que me gustaría decir el mensaje que quería transmitir que no mucha gente lo ha captado. Tolerancia, eso es lo que nos quiere transmitir este personaje. Tom Neuriz, con el personaje de Conchita Woods, se presenta a Eurovisión como mujer, con un vestido muy elegante, zapatos de tacón, pelo largo, maquillaje y una barba. Un personaje extraño para la vista. Un personaje que creó para reivindicar la intolerancia que sufrió cuando era un joven adolescente, un joven adolescente homosexual, al que insultaban, criticaban, marginaban y le hacían miles de cosas las cuales a una persona no le pueden sentar bien. El apellido de este personaje, Woods, significa me es indiferente. Con lo que Conchita Woods quiere decir que da igual de donde seas, de donde vengas, que quieres, lo que importa es como eres. Por lo tanto, Conchita Woods es un personaje, el alter ego de Tom, una persona a la que cuando sale a la calle le gusta ir en un vestido normal, sin zapatos de tacón, ir como nació. Por muy extraño, muy antinatural que pueda parecerte, ¿realmente te importa lo que estás viendo? ¿O lo que puedes llegar a sentir por esa persona?